¡Ay mamá! ¡Ay mamacita! Son unos días de finalizar la serie regular en la MLB. Ya está casi todo definido. Se quedan botas, se quedan muchos equipos importantes que pudieran tener mejor equipo para la próxima campaña. Está en un aplato ahí el comodín, el segundo comodín. Pero ya los Doyers y Chojeo Tani y compañía, el grande, el más grande en la actualidad del béisbol de las grandes ligas, ya están clasificados junto a Mookie Betis y demás. Los Doyers ganaron su división ya en el día de ayer y están listos para enfrentar posiblemente a su archirrival desde cierto punto la competencia de los dos mejores peloteros de la grande liga, los Yankees. Ya están clasificados en la liga americana Houston, Yankees, el equipo de Cleveland, están clasificados en la liga nacional Philadelphia, Milwaukee, los Doyers, y ganaron sus divisiones respectivas. ¡Ay mamá! ¡Ay mamacita!